No se, no se, no se, no se, no se, no se, que está como a una hora y media de Melbourne Es un pueblito de playas, así que vamos a inspeccionar un poco a ver que podamos encontrar Wow, miren el color del agua, no se si se alcanza a ver en la cámara Reconta transparente y turquesa Este lugar se llama Portsea Pier, no se si lo estoy pronunciando bien Portsea Está ubicado en Monmenton península, que es donde estábamos recién, pero sobre todo es parte de ese Ya está lloviendo Está lloviendo Gente pescando El clima este es hermoso Después, la idea es ir hasta allá, que hay como unas casitas Las típicas casitas de playas un poco coloridas, no son tan coloridas estas No, porque como contábamos, creo que esta en, capaz va a estar antes de este video, no se Pero hay otras casitas más cerca de la ciudad, pero hay en distintas partes de Melbourne Nosotros aprovechamos que estamos en este pueblito de playas para mostrarles Espero se vea hermoso Gracias, muchas gracias Devil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vente a tener caca de animales. El lugar igual me encanta, no me importa la caca. Cuidado donde pises ahora, por las dudas. Bueno, allá están las casitas. El único problema es que no estamos como con el outfit correcto como para ir a la playa. Igual nos dejaron de otra parte que tiene más de estas casitas. Así que a la vuelta vamos a pasar a ver si les podemos mostrar más de cerca. Porque ahora tenemos que ir hasta allá y que hemos estado mojados durante todo el día. Bueno, este complejo data de 1852. Y leíamos que al principio fue utilizado, digamos, para lo que era justamente la cuarentena de las personas o de los animales que llegaban al país. Tuvo bastantes, como cuatro fases diferentes de construcción. Y al principio, bueno, lo usaban, por ejemplo, sí, para resguardar los animales. Después hubo una parte donde lo relacionaron con un hospital. Después dice que en la época de la Primer Guerra Mundial, este lugar lo usaron como una escuela de cadetes. En 1960 era un cuartel, digamos, del ejército. Así lo tuvieron por varios años. Y en 1990 refugió a un montón de personas que venían, de refugiados de la guerra en Bosnia. ¿No te vas a recordar un poco a la Perúz? Sí, no a la Perúz. ¿Te vas a recordar cuando fuimos al fuerte? Ah, perdón, no a la Perúz, es verdad. Ahí pensabas. Cuando fuimos al fuerte de Kokachuaizna. Que había un fuerte y se acuerdan que también había estado relacionado con lo naval. Bueno, no con lo naval. Sí, en realidad ellos construían partes, digamos, de... De... Barcos. De silencio, barcos. ¡Venga! Lo que comentábamos antes, desde acá, la punta de toda la línea del tiempo. Que si bien, como decíamos, no tiene mucha ambientación al lugar, por lo menos te cuenta un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Es que en el 1850, un poquito más, 1858 comenzó su construcción. Y después te cuenta todas las nuevas etapas, desde lo que decíamos hoy, que la gente que está en cuarentena, de los pasajeros en cuarentena, que venían, sí, desde otras partes del mundo, digamos, que llegaron a Australia, hasta cuando en 1900, todo me encontró como gol, después que decíamos que en la Primera Guerra Mundial, como oficiastro, gol para cadetes. Y hoy en día, que es un parque nacional, que está considerado un parque nacional. Se está largando otra vez la lluvia. ¿Cómo no podría faltar? Una pena porque hay varias partes que están cerradas. Apa, creo que está abierto. Ok, está abierto. Está abierto. Genial. Vamos a hacer un cambiazo de cámara. Guau. ¿Qué hay acá? Este cuarto es donde se ven a hacer, como decíamos, con todo el proceso de desinfección. Que dice que había dos métodos. Uno, que es este, era un método a gas, que era para la desinfección de lo que era la ropa de los pasajeros y del equipaje. Y después el otro método, que era vapor, que era justamente para todo lo que era, sí, las sábanas y la ropa de cama, digamos. Sí. Así es. ¿Dónde estamos? Morning, chau. Como morning, morning, y como mañana ton, la mañana de ton. Venimos, ¿se acuerdan que les dijimos que queríamos ver? A ver si podíamos ver más casitas, que son las casitas típicas acá de Melbourne. Bueno, allá hay un par, allá también. Así que vamos a ver ahora sí si nos podemos acercar un poco. Si el clima nos acompaña, porque está súper nublado y que en cualquier momento se larga. Y por alguna razón, estamos llenos de mosquitos que nos siguen. Si quieren saber por qué nos siguen las mosquitas, vayan a ver el video que hicimos en el Botanic Garden de... De... ¿Cómo acuerdo? Bueno, de hace un año. Bueno, vamos a dejar el video ahí, y van a saber por qué. Hicimos un amigo nuevo acá, o amiga, no sé qué es. La voy a tirar el palito. O sea, ahora no quieren, se lo tiran ahí. Ah, el chiquiboy. El chiquiboy. Voy a hacerme la otra. Bueno, pero él quiere que se lo saque. Sí, quiere que se lo saque, pero cuando me haga la otra, me la deja. Mira. No, no, no para. No, no me lo saque. Pero se no, dice la otra. No, no. Lo dices. Gracias por ver el video. Ahora sí, ¿qué pasó? Ahora sí nos agarró la lluvia, pero miren qué hermoso se ve. Nos despedimos con esta vista. Y como siempre, con lluvia en un vlog de mate listo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.